Es algo más que un símbolo. Durante tres décadas, I Love Nueva York ha invadido todos los rincones del mundo vendiendo como nunca la ciudad de los rascacielos. Pero hay que renovarse y ahora pretenden actualizar el logotipo. ¿Ya hay alguna idea como sustituir el corazón por una pizza o por un balón de playa? Se admiten sugerencias. Se ha convertido en un marco de tanqueo en el texto que se ha convertido en una camiseta. Con el corazón símbolo de la ciudad, pero el gobernador dice que el resto del mundo lo ha copiado y que por ello hay que sustituir el corazón neoyorquino por un globo, un balón de playa, una montaña rusa, una carrera del NASCAR americano o las cataratas del Niágara que están a siete horas en coche de la ciudad, pero en las calles. Es una idea tonta. Hay que mantener el corazón. La gente adora el corazón de Nueva York. Es la marca de la ciudad. Es con lo que todo el mundo identifica Nueva York. Cuando una cosa va bien, ¿por qué cambiarla? Porque el corazón está perfecto. Yo no lo cambiaría, desde luego. Aparte que ya está tan arraigado. Amo la ciudad y su símbolo sentencia hasta la estatua de la libertad. Tal vez acabe siendo rentable económicamente a largo plazo, pero a la ciudad parece haberle roto el corazón que le quieran quitar uno de sus símbolos y que ha hecho de esta ciudad, además, lo impensable hasta hace poco, una de las capitales turísticas del mundo.